Desde hace casi 32 años, Gregorio Medrano Ruiz se ha destacado por ser elemento del Cuerpo de Bomberos Nuevo León y padre ejemplar de dos hijos, de los cuales uno sigue sus pasos como apaga fuegos. Y este Día del Padre, como otros festivos, le tocará estar en guardia. Y Abraham también es bombero, él está en la estación número 3. Son sentimientos encontrados. Tienes que cumplir un servicio público y a la vez uno quisiera estar en casa disfrutando de los hijos, de mi nieta, convivir con ella, disfrutar todo el día, pero ya nos acostumbramos a estos horarios. Aunque comentó que al principio sus hijos le reclamaban porque pasaban muchas horas fuera de casa, con el tiempo comprendieron el gran trabajo que desempeñaba su padre. Primero me reclamaba porque no me miraban 24 horas y después me abrazaba porque te vi en un incendio que pasó en la televisión, papá cuídate mucho. Acuérdate que ahorita queremos íntegro que vengas, así como te vas también regreses al siguiente día en la mañana. Gregorio Medrano Ruiz es capitán del Departamento de Bomberos y encargado de la estación central que se ubica en la avenida Constitución y de vez en cuando trabaja de la mano con su hijo. Siempre le comento que se cuide, que ponga atención a las indicaciones, que analice y piense lo que va a hacer porque en nuestro trabajo, como en muchos otros, no hay segundas oportunidades. Informó Paraposta Cintia Pardo.